Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Vivi, gracias por acompañarme en el entrenamiento del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando abdominales de pies, para esta rutina vamos a estar trabajando 30 segundos en cada ejercicio y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, comenzamos marchando, vamos a mover las caderas, los brazos, apretamos el abdomen y respiramos. Vamos marcha, no olviden de mover las caderas, vamos. Va rápido tú conmigo. Muy bien, ahora vamos a hacer torsiones. Mueve las rodillas de igual manera, las caderas, fracciones. Marrando tú conmigo, vamos. Mueve. Vamos arriba. Arriba y abajo. Contra el abdomen, vamos. Arriba. Sigue moviendo las piernas. Estamos aquí para sudar. Cardio Arriba. Vamos. Vamos. Suave. Ok, muy bien. Vamos a comenzar moviendo esos brazos. Contra el abdomen, respira. Ahora. Brazos paralelos. Ok, muy bien. Ahora adelante. Puedes sofrarnos contra la broma y la espalda. Vamos. Vamos otra vez. Baja las piernas. Baja las piernas. Vamos a hacer con un brazo. El codo con el brazo contrario. Vamos. Suda. Respira. Vamos. Respira. Contrae. Que trabajes el abdomen. No queda. Vamos a hacer un movimiento de contracción. Contrae. 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 Contrae el abdomen. Arriba y abajo. Vamos. Contrae. 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 Estatalos. Una vez exhala. Lo más importante es contraer el abdomen. Vamos. No se食en contraer. Es lo más importante. Trabaja, trabaja los brazos Trabaja la espalda Trabaja el abdomen Abre esas piernas Contrae Vamos baby Vamos para el otro lado Contrae Trabaja, trabaja, vamos Baja las piernas Contrae las dos Vamos arriba y abajo Perdón, ponlo otro brazo Contrae Contrae Respira Siente como trabajando el abdomen Mira la pierna va para adelante Y para atrás No importa que se vea grandioso el movimiento Lo que importa es que estamos trabajando Vamos Baja Ahora vamos a bajar más Contrae Que sube ese abdomen Trabaja Contrae Trabaja la voz Ahora vamos para esas caderas De un lado al otro Contrae Contrae Eso es Eso es Mira De lado a lado Ustedes saben como hacerlo Y ahora vamos incorporando los hombros Baja Baja Pero mira Contrae 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 Eso es Eso es Baja 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 Vamos Para esas caderas A un lado Sube Lo que quieres es que sube Sube la cadera Mueve 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 Vamos Vamos latina Muevan sus caderas latinas Otro lado Ustedes con pili Vamos a disfrutar De estas caderas Mueve Mueve U Vamos Ha ¿Quién dice que no se suda? ¿Quién dice que no se suda? ¿Quién dice que no se suda? No se suda No se suda U Eso es Muy bien Vamos a hacer movimientos de caderas Mira No es un movimiento así redondo Sino que tienes que hacer movimientos circulares Con tu pelvis y la cadera Contrae Uh Eso es Lado derecho Vamos que ustedes saben como hacer este movimiento Uh Vamos latina Y latino Por si acaso Uh Vamos Baja Otro lado Uh Este lado como se ve hace un poco difícil Ha Pero no importa Hay que seguir probando Hay que seguir probando Eso es Uh Suda Constrae Eso es Eso es Vamos ya casi Mueve ese esqueleto baby Vamos Uh Ok muy bien Vamos de lado a lado Mueve las caderas Mueve la portita Vamos Respira Contrae Uh Vamos a empezar caderas Mueve, mueve Uh Ahora vamos a hacer uno Dos Tres Cuatro Otro lado Pero siempre Mueve Mueve las caderas Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uh Sonríe Uh Muévete Eso es Vamos a hacer por debajo Sube Sube Mira una palma de por debajo Contrae ese abdomen Respira Uh Sube lo más que puedas Rápido Rápido Uh Vamos a subir La misma pierna Uno Subo Más rápido Ja Lo más importante Es que contrae la vez El abdomen Sube Siente como trabaja Siente como trabaja Una sonrisa Y suda Uh Vamos, vamos Uh Muy bien Vamos a contraer Uno Dos Tres Otro lado Dos Tres Cuatro Vamos Escucha la música Y sigue a Bili Uh Contrae ese abdomen Mueve los brazos Uh Tres Cuatro Dos Nos quedamos Una vez más Mira Mueve la cintura Baja Baja Uh Eso andamos Bajes las piernas Contrae el abdomen Baja lo más que puedas Estos son ejercicios reductores Así que tienen que practicar Uh 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 Otro lado Vamos Ay Este es el lado que no me gusta Uh Vamos Vamos Mueve 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 la colita Vamos Ha Excelente Suda Mueve Uh Disfruta Y vamos a dejar toda esa mala energía Otro lado El lado más difícil Por Dios Ha Uh Uh Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con las manos arriba Contrae Baja lo más que puedas Flexiona las rodillas Quédate Uh El movimiento de la batidora De dicen a este Ha Uh Uh Vamos Despeso de los chorros Otro lado Ha Vamos Baja 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 Ah Uh Uh Contrae 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 Sentido Ok, muy bien El último Vamos 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 Alando a todo Ha Bien rápido Vamos Contrae Uh Detrás Delante Detrás Ha Me quedo Vamos Bien rápido Uh Y pues nada Mis amores Esta ha sido nuestra rutina Del día de hoy Como pueden ver Es una rutina corta Pero súper efectiva Que te hace sudar Esta rutina es parte De un reto de 7 días Por aquí les voy a estar dejando Todos los videos Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos pronto Chao 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 Gracias.